Hola a todos, mi nombre es Arkant y aquí les traigo la guía del nivel número 13 de Tomb Raider. Hola a todos pequeños, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos sean a la siguiente guía, esta siguiente parte va a estar llena de acción, aventura y una nueva estrategia que les voy a mostrar para todos aquellos que se les dificulta pasar este nivel porque hay muchos enemigos, yo les voy a presentar la forma adecuada se podría decir de poder pasar este nivel, así que ustedes no se preocupen pequeños, siempre se aprende algo nuevo no se sientan mal por no haberlo pensado ustedes antes, todo va a estar bien, yo no los juzgo, la vida tal vez si un poquito, Lara también, pero todo bien, no pasa nada, vamos a darle, ¿qué vamos a hacer? bueno, tenemos que ir al búnker, en el búnker tenemos que conseguir un reto que es quemar cuatro banderas, si no mal recuerdo, con sus respectivos tesoros GPS, reliquias y todo eso que nos encanta encontrar siempre, ajá, explorando de aquí y allá, la verdad es que no está tan escondido, pero bien, todo bien, no pasa nada, vamos a darle, ¿ok? el punto aquí es tener que ir al barco para rescatar al Alex, no, Alex, que fue por las herramientas, ¿verdad? entonces vamos allá, vamos a quemar esto aquí que es el primero de cuatro banderas que tenemos que quemar, ¿ok? bien, aquí es donde empieza la acción pequeños, aquí se pone seria la cosa, aquí nacen los hombres y mujeres, de verdad, sí señor sigilosamente vamos a matar a todos los enemigos, así es, no van a saber ni por dónde llegaron los golpes tesoro GPS, sigilosamente, perfecto, perfecto, sigilosamente matamos a este de aquí, bien y sigilosamente destruimos esto, perfecto, ahora están alertas, no saben qué les golpeó ni nada están tirando balazos a lo loco y no saben dónde está el peligro, sí señor, sigilosamente matamos a estos dos con el rifle pequeño, perfecto, sigilosamente matamos a este que está colgando aquí, perfecto, perfecto ¿dónde está Lara? ¿dónde está? no saben, no saben, aquí pequeño, sigilosamente, perfecto, perfecto, si ven, disparan como locos ¿dónde está el enemigo? no, no hay explicación, sigilosamente matamos a este de aquí, perfecto sigilosamente hay que pegarle a D, adiós, allá me alcanzó a empujar algo, no sé qué fue, pero a ver si el viento yo creo porque no saben dónde estoy, vengo por acá, sigilosamente, sí señor, muere, pequeño, perfecto, ¿dónde está? ¿de dónde ha salido? no saben, no saben pequeños, porque somos invisibles, sí señor, hemos logrado adquirir la habilidad de la invisibilidad como quien dice, perfecto, pequeño, ahora sí está un poco más difícil, porque tiene, oh Dios, ¿dónde está? ok, tiene los sentidos sensoriales, uy, muy arriba, como ven, tira espadazos a lo loco también, uy, ¿dónde estoy? ja, 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 pequeño, sigilosamente lo matamos con nuestro rifle, así es, ahí como la ven el rifle, no hace tanto ruido la verdad y ahora buscamos, a ver si no falta nada más, no, creo que ya es todo, ya hubiera salido ven, ven pequeños, yo sé, yo sé, no deben de sentirse mal, yo sé, no se les hubiera ocurrido pero se puede, ¿saben? o sea, proponiéndose las cosas, lo pueden lograr no crean que yo soy mejor que ustedes por haber matado a todos en modo sigilo este, yo les recomiendo que lo traten alguna vez, se van a divertir, este, es un reto, es un reto yo sé pero pues no pasa nada, ahora aquí voy a agarrar este libro y siempre me ha pasado en todos los intentos de guía, incluso en el gameplay que esta puerta no se abre, cuando no se abre, simplemente, último punto de control y charran, listo, así de fácil, así de sencillo, sigilosamente vamos a matar a estos de aquí, perfecto ¿dónde está? ¿qué pasó? yo no sé, un segundo estaba vivo, al otro no pequeños, hay que seleccionarnos de que están bien, bien, bien muertos perfecto, ahora sí, recogemos el fruto de nuestro arduo y sigiloso trabajo ¿quién está disparando exactamente? no lo sabemos es la habilidad, pequeños, es en serio nunca hemos usado este modo de sigilo tan avanzado vamos a continuar con él, ok, un poco más, nada más, hay unos cuantos enemigos aquí como odio que tengan el casco ven como tiran granadas a los locos así como que yo creo que está por aquí pero en sí no me las tiran directamente la habilidad, la habilidad, Dios mío, no, no, no no es un punto de habilidad que se gana con experiencia, no, no, no es simplemente años y años de práctica, pequeños, perfecto este aquí arriba ah, ah, no, maldito casco muere ok, va como que suponen que estoy aquí algo me empuja, algo me empuja perfecto muere pequeño ah, maté a los dos, perfecto y no saben ni de dónde les dio el golpe ok parece que quieren morir sigilosamente, pequeño, perfecto y listo, ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿cómo va? ¿se están divirtiendo? porque yo sí entonces, ah, sí, el punto aquí oh, mira uy, ¿de dónde? ¿qué? oh, es un fantasma, no adiós pobre Lara de por sí son medio religiosos estos tipos creen en los fantasmas jajaja sigilosamente explotamos el barril perfecto y listo así de fácil así de sencillo hemos terminado con todos los enemigos este nivel oh, idiot perfecto entonces ¿qué prosigue ahora? bueno vamos a rescatar al buen del Alex Alex no, Alex pero antes vamos a quemar esta bandera de aquí perfecto ahora vamos a subirnos allá van dos banderas recuerden dos banderas de cuatro bien sigamos adelante entonces a rescatar Alex oh, oh perfecto jajaja no, podemos o sea, por más triste que esté no puedo dejar pasar unos restos ustedes lo saben muy bien, pequeños aunque sí, ya dejé pasar algunos pero, a la distancia ustedes saben hay que ser esto eficiente y rápido vamos a quemar esta que es la tercera bandera ya con esta solo nos va a faltar una y déjenme decirles que esa una que nos falta fue la que bueno, fue el único reto que me hizo buscar una guía en internet así de que no, de plano no la encuentro no sé dónde está no sé si tal vez ustedes vengan a este video a ver ese reto o sea, cuál era el dónde estaba no lo creo porque la verdad para esos casos mejor busco un video específico del reto ¿verdad? digo es lo que yo hice vamos a sacar esta religia aquí perfecto y ahora sí pequeños la aventura no, se espera aquí viene el barco a rescatar no, que está pasando mi antorcha es mío ok saben que se parece a la se parece a la antorcha esta de no, no a la antorcha a la luz que tira el escudo de Link ajá en un cargain of time en el que del espejo y bueno así es como quemamos la última bandera esa última bandera es la que más se me dificultaba y que me hizo ver una guía Dios mío tan triste lo siento pero bien sigamos adelante agarramos un tesoro GPS aquí arribita va a estar otro que no se lo voy a olvidar muy importante igual el juego nos da la opción de regresar siempre a recoger todo entonces no hay mayor problema hemos conseguido todos los tesoros y ahora sigilosamente vamos a matar a este gigantón ya que sí señor ustedes que dijeron se acabó el sigilo pues no pequeños esto es como Splinter Cell 2.0 si algo nos dice este juego es que todo se puede matar sin ser descubierto bien tranquilamente ven no nos ven somos invisibles ahora vamos para allá con la escopeta se nos huelen se nos huelen que algo está mal como es que salió volando de la nada uy deja de tirar golpes al aire pequeño gigante perfecto ven aquí pequeño ven aquí uy bum vamos vamos muéstrame tu rostro una vez más ahora voy a matarte o no jajaja no Lara no insultamos a nuestros enemigos simplemente les decimos toma eso desángrate pequeño ahora la bebes o la derramas así señor donde he escuchado eso antes jajaja perfecto así de fácil así de sencillo se mata sigilosamente a este gigantón que nos da esta nueva herramienta esta herramienta como podrán ver nos va a ser de mucha utilidad más que nada para escalar o como se dice no, no escalar tal cual sino jalarnos de las cuerdas a subirnos más rápido es una herramienta muy buena y útil aquí vemos un video de introspección no, gracias vimos agarramos un libro es como que Lara dice oh dios en que me he convertido en una guerrera Lara si señor sigilosamente jajaja vamos a matar a este de aquí perfecto uy uy que paso sigilosamente hay que matar a su compañero bueno le quite su armadura sigilosamente perfecto vamos a darle ok sigamos adelante vamos a la jajaja vamos a rescatar a Alex si si oh no Alex que asco el agua mira uy que asco le hace la jajaja siempre me gusta este pedazo perfecto vamos a darle aquí Alex dice algo bien curioso dice estoy aquí abajo pero si yo me voy derecho en realidad está enfrente de mí entonces hay que rescatar a Alex como bueno este es un pequeño acertijo como quien dice ahora que comentó eso el Alex de que oye estoy aquí abajo y estaba enfrente me hace recordar que existe una página bueno es un twitter el twitter de la real academia española que le contesta a las personas dice así como la gente les pregunta oye eso está correctamente bien dicho y la academia pues hasta cierto punto hasta los trolea no me ha tocado pero hubo una pregunta que rompió a la gran a la real academia perdón la pregunta era digamos que hay un edificio de tres pisos no y Alex Alex está en el primer piso y sube al segundo piso pero Lara que está en el tercer piso le preguntan oye donde está Alex pues subió al segundo piso entonces la persona le preguntó sería correctamente bien dicho decir subió para abajo ya que Lara está en el tercer piso si me explico más o menos como estaba la cosa y pues la real academia no se pudo contestar eso fue lo increíble así como por el momento no tenemos ni la información necesaria para poder validar cuál es la respuesta correcta de tu pregunta casi casi y que increíble pero bien pequeños hemos salvado al buen de Alex estoy aquí para bueno voy a quitar el video oh no Alex ¿por qué? él era tan joven y se parecía a Harry Potter un poquito no no pasa nada pequeños no pasa nada todo bien de hecho ustedes no lo vieron porque edité el video pero pero bueno yo creo que lo edité todo esto bueno pero yo me tuve que chutar toda la cinemática otra vez sufro yo para que ustedes no lo hagan pequeños yo sé duele ah duele Alex no pero bien vamos a usar nuestra nueva herramienta Alex esta nueva herramienta nos ayuda para esto como pueden ver que flojera regresar si en la forma normal vamos a tener que darle sin Alex ni modo sigamos adelante pequeños vamos a tumbar esto de aquí arriba como quien dice ya acabamos el nivel ya hicimos los retos y todo nos falta una reliquia y un tesoro si no me equivoco y ya con eso vamos a agarrar este libro de aquí este tampoco lo puedo quitar hay muchas cinemáticas que no puedo quitar en este intento una es la de Alex una es esta yo creo que esta si la voy a dejar porque esta cortita y aparte pasa algo bien interesante vamos Lara vamos léelo nos interesa tanto ver que dice la bitagora mentira y la guarda en su bolsillo what no les digo donde esta what en que parte pero si eso quiere decir que lo vamos a ver mas adelante o sea en otro juego o lo que sea o aquí inicia la leyenda de la bolsa sin fondo sin señor en alguna parte tenia que empezar de hecho no se si le lleguen a dar su bolsita Lara no creo la verdad ya no he visto esa bolsita desde el bueno en el Underworld se habia pero era una bolsita diferente diseño no quiero pensar pero bueno vamos a darle perfecto vamos a agarrar esto aqui ah no de hecho son dos reliquias nos faltan es esta y es otra que esta aqui afuera ya para para acabar me largo de aqui oh nivel que me hiciste batallar tanto teniendo que aprender tecnicas ninjas para matar a tus enemigos y aparte que en el gameplay me troleo un poquito no sabiendo que era un bucle de la puerta asi que ya lo saben gracias de nada todo bien cuando se les ofrezca vamos a salir de aqui y bueno lo que planeo es terminar este la guia en la playa porque de la playa ya podemos hacer lo del laboratorio pero no quiero hacer la guia de la playa porque todavía nos falta eso no agarre nada en el nivel pasado por querer hacerlo de dia y todavia no amanece entonces yo tengo la esperanza de que si hago la guia del laboratorio y cuando regrese a la playa tal vez ya es el dia esperemos vamos a ver como nos va todo puede pasar sigamos adelante ahora si ya acabamos hemos terminado simplemente tenemos que volver a la playita y listo facil verdad rapido sencillo como es costumbre ah cierto es verdad si han hecho todo como lo deberían de haber hecho en este momento deberían de tener 2 4 3 5 1 y 4 asi de facil asi de sencillo se hace este nivel pequeños no les digo no se preocupen todo va a salir bien tenemos que llegar a ese 100% al final y va a ser pues facil jaja tiene que ser facil si señor aparte si es cierto yo estaba pensando dije porque no hice la guia de la playa antes no no se puede completar al 100% porque necesitamos esta herramienta hay ciertas cosas que que no podemos agarrar porque este esas piedras con cuerdas nos interrumpen en el camino pequeño oh dios soy tan bueno no no me descubren como lo hago uy jajaja oh no creí que había muerto con la explosión lo que me doy cuenta es que mientras más mejor armados están más protegidos y eso más aguantan las granadas es increíble perfecto un consejo que les doy cuando estén cruzando aquí por las cuerdas no presionen ninguna tecla no se muevan no hagan nada dejen que Lara se deslice a solas y ustedes saben para evitar tragedias y no vean los gameplays otra vez repito por favor jajaja y todo va a estar bien pequeño cerdito dame tu cara oh es cierto tengo que quitar el video a la una a la dos a la tres y gracias a la magia de la edición hemos logrado de hecho iba a decir otra cosa pero se me olvidó en que me había quedado en el antes del corte pero bien hemos conseguido nuestra carne de cerdito perfecto vamos a gastarnos nuestras cosas bien merecidas si no me equivoco tengo un punto de habilidad que gastar y un diario de Lara que escuchar si señor pero no lo voy a escuchar porque realmente esto es una guía es nada más para mostrarles que aquí hay un diario todo bien ya lo escuché antes pequeño no se preocupen por mi y así de fácil así de sencillo hemos terminado el nivel número 13 de Tomb Raider ya casi llegamos al final mi nombre es Erkan muchas gracias por haber visto el video y yo los veo en la siguiente guía y yo los veo en la siguiente guía leo